Muy buenas tardes amigos de la opción de Chihuahua, nos encontramos en esta ocasión con la licenciada Rosy Lazos, quien es la encargada del archivo histórico, para que nos comente un poquito continúa la entrega de los paquetes que fueron extraídos de la cápsula del tiempo, precisamente de la puerta Sí, buenas tardes, bienvenido, sí mire aquí como vemos faltan todavía algunos paquetes de entregar la gente ha venido a recogerlos, ya les había mencionado, empezaron a entregarse el 8 de marzo se sacaron el 25 de febrero y la gente pues ha venido a recogerlos, sí ha bajado ya un poquito de hecho de venir por ellos, porque ha habido gente que escucha las noticias y por eso viene y se escuché y vi que estaba aquí el paquete de mi abuelo, por ejemplo, de mi papá que de pronto no nos dijo nada y resulta que el paquete aquí está, es que bueno que de esta manera hemos estado llegando a la gente para que vengan a recoger sus recuerdos ¿Cuál es la dinámica para que la gente recoja estos paquetes? Bueno, les pedimos copia de la credencial del lector de pronto viene la propia persona que puso su paquete y cuando ya falleció le pedimos el acta de defunción de la persona que nos traiga la copia de la credencial de la persona que viene a recoger y el parentesco, que casi siempre pues es algún hermano, un familiar cerca ¿Cerca de cuántos paquetes están restando porque la ciudadanía venga a recogerlos? Nos quedan ahorita 49 paquetes 49 paquetes, entonces sí ha habido respuesta de la gente Sí, sí ha habido Ok, pues muchas gracias, le agradezco licenciada Gracias a ustedes Como podemos ver amigos, aquí está un paquete del licenciado Víctor Anchondo Paredes quien en esa ocasión cuando se cerró la cápsula del tiempo fungía como gobernador interino por la cuestión ya de todos conocidos del atentado contra el licenciado Patricio Martínez de igual forma logramos ver el del licenciado José Socorro Salcido quien es fundador de las cabalgatas villistas y pues bueno, entre algunos otros más así que si ustedes tienen algún familiar o el paquete es de ustedes mismos pues los invitamos a que pasen por él aquí en el archivo, en el edificio del archivo histórico